Vamos a hablar ahora de cosas que hemos ya utilizado sin expresarlo de esa manera tan terminante, sin justificarlo pero mucho de lo que ya hemos hecho está justificado en esto en lo que se llama el álgebra de límites vamos a agregar acá algunos detalles más y vamos a empezar a hablar de indeterminaciones que es lo que surge cuando esta álgebra de límites no sabe o no puede darme una respuesta fíjense que lo que yo planteo es que hay cuatro números reales tales que si el límite de una función cuando x tiende a ese valor real finito de f de x es igual a l y el límite cuando x tiende a k de g de x es m entonces que pasa si yo tengo el límite cuando x tiende a c de f de x más g de x ven acá hay algo raro esto es también cuando x tiende al mismo valor a c vamos a plantearlo ahí ¿si? ahí se me había metido de más hasta acá porque x tiene que tender al mismo valor para ambas si no estoy haciendo una cosa rara bueno esto quiere decir que el límite de una suma de funciones es igual a el límite de una función más el límite de la otra función siempre con x tendiendo al mismo valor esto es igual a l más no hay mucha historia no hay mucho misterio lo mismo si tengo f de x más g de x perdón más no menos sino sí que es lo mismo una situación parecida es si yo tengo una diferencia o sea el límite de esta diferencia es el límite cuando x tiende a c de una de ellas menos el límite cuando x tiende a c de la otra l menos e de acuerdo a ello ¿si? hasta ahí no hay nada del otro mundo esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora más de una vez ¿si? bueno seguimos el límite cuando x tiende a c de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c por g de x esto es l por n si alguno quiere llamar a esto aplicar la distributiva del límite no es lo más saludable por lo menos decirlo frente a un profesor esto no es aplicar una propiedad distributiva esto es otra cosa que parezca que estamos distribuyendo el límite podrían tenerlo en la memoria como una asociación pero simplemente eso bueno ¿y qué pasa? si yo tengo así el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x esto es igual al límite cuando x tiende a c de f de x dividido el límite cuando x tiende a c de g de x si solo si solo si el límite cuando x tiende a c de g de x es distinto de c ¿está? o sea si este valor m es distinto de cero si es cero es parte de lo que hemos venido haciendo hasta ahora ¿sí? hay que analizarlo de otra manera pero dividir por cero es algo que está prohibido vedado para nosotros a ver el límite cuando x tiende a c de una constante por una función esto lo podría ver incluso como el producto de dos funciones es el límite cuando x tiende a c de la constante por el límite cuando x tiende a c de f de x el límite de una constante es la propia constante esto es k por el límite cuando x tiende a c de f de x ¿sí? o sea k por n k por n insisto en que esto lo hemos usado mucho vamos a ver un par más y después vamos a hablar de las cosas raras que aparecen acá miren si yo tengo el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a un exponente fraccionario p sobre q eso que es igual es igual a el límite cuando x tiende a c de f de x y es el límite elevado a la p sobre q o sea a l a la p sobre q y el último lo vamos a ver con logaritmos el límite cuando x tiende a c del logaritmo natural de una función y esto vale para otros logaritmos también es igual a el logaritmo natural del límite cuando x tiende a c de f de x o sea el logaritmo natural de ven que acá empiezan a aparecer funciones nuevas como logaritmo natural que después las vamos a tener en ejercicio ahora cuando esto no funciona este álgebra por ejemplo cuando este límite es c y ahí empiezan a aparecer cosas raras vamos a suponer ahora que no estamos hablando de límites que existen que tienen un valor finito como estos que son l y m que pasa si yo tengo la suma de dos funciones y tanto el límite de uno como el límite de la otra son infinitos positivos supongamos que esto es un valor finito es un valor l y esto tiende a infinito infinito más un valor es infinito pero también hay otras cosas vamos a ver cómo lo cómo lo escribimos infinito positivo más infinito positivo tiende a infinito positivo pero pero cuidado un límite que es infinito positivo menos otro límite que es infinito esto da no sabemos cuánto esto es una indeterminación así que ojo en el caso de la diferencia porque si me da un infinito positivo menos otro infinito positivo no puedo decir que eso vale cero porque no puedo restar infinitos sumarlos si un infinito positivo más otro infinito positivo o más diez infinitos positivos es infinito positivo pero la resta no lo mismo en la multiplicación infinito positivo por infinito positivo esto es infinito positivo si no hay problema pero qué pasa si yo tengo infinito por cero infinito positivo o negativo por cero esto no sé cuánto es si este fuera positivo y este negativo hasta podría aplicar la regla de los signos y decir que más por menos o menos por más es menos ahí no hay demasiado para discutir pero acá sí cuánto es infinito por cero no sé y pero la tabla del cero era la más fácil sí cuando era un número cero por un número es cero pero cero por infinito no es cero qué pasa cuando yo tengo un cociente como acá y los dos son ceros o sea si yo tengo infinito sobre cero esto es infinito si tengo cero sobre infinito esto tiende a cero porque es nada dividido algo muy muy grande no hay problema pero si tengo cero dividido cero no sé cuánto es no sé cuánto es si tengo infinito dividido infinito positivo o negativo no sé son indeterminaciones hay un par de indeterminaciones más por ejemplo infinito a la cero y pero cualquier cosa elevado a la cero da uno sí cualquier número real finito elevado a la cero da uno pero infinito a la cero no sabemos cuánto da no sabemos cuánto es uno al infinito es la otra y cero elevado a la cero no sabemos cuánto da estas son las indeterminaciones con las que nos vamos a encontrar nosotros indeterminaciones sería bueno que hagan una lista de estas cada vez que ustedes lleguen a un resultado que se parece a algo de esto bueno ahí vamos a tener que ver qué hacer para resolver esos límites y la mayoría de los ejercicios y de los ejemplos van a pasar por algo de esto fuera de esto la cosa sale algo va a dar algún resultado más o menos entendible vamos a tener aunque ese resultado sea infinito o cero bueno con esto vamos a trabajar de ahora en más en los ejercicios